Bueno, voy a hacer una contación al marco. Esta casa tradicionalmente y seriamente tiene una regla de confidencialidad que se llama Regla de Chatham Campos. Esa regla nació en 1904. Bueno, muchas gracias. Estoy contento de estar acá, en el CARI. A mí siempre se aprende algo y, digamos, el debate es plural. Muy valiente la presentación y muy provocativa la presentación de nuestro amigo Ricardo, porque ha planteado dudas razonables. Respecto al futuro de la ecuación energética argentina, o matriz energética argentina, en dos aspectos cuantitativos, es decir, qué consumiremos y a qué precio. Si esto será competitivo o no. Acá veo al representante de la Unión Industrial que hace así. Quiere decir que... Que intuyo que hay una preocupación de la economía real por el precio de la energía. Yo diría que hay una preocupación también de la macroeconomía real. Esta es la micro. Dice cuánto cuesta la economía. Y la otra es cómo la financió, en todo caso, el gran capítulo de los subsidios y estas cuestiones. En un país que tiene el déficit que tiene la Argentina. Bueno, y la inflación. El presidente de la institución extra dice que se impone un segundo round para analizar eso. Porque si eso está planteado es porque hay, por lo menos, algunas razonables dudas. Dice, segundo round. No terminó la pelea en el primer round. Y menos terminó por knockout. Y a veces las peleas terminan en el primer round por knockout. Dice, ¡de ganó! Bueno. Mi amigo el secretario Redondo dice, en ocho años transformamos la matriz energética y la hacemos verde. Bueno, tenemos ya, digamos, una afirmación interesantísima y que nos lleva a ser optimistas sobre esto. Queda la duda de cómo son estos ocho años. La tesis de los secretarios de Energía es que después de cuatro años viene otro presidente del mismo partido o del otro. Pero que ambos hacen lo mismo. Bueno, este es un tema que habría que ver. Por ejemplo, en ciertas hipótesis, ¿cómo llego en ocho años a esa energía verde? Por eso nosotros estamos re contentos con que los principales candidatos a la presidencia de la República hayan votado esos consensos básicos o hayan firmado esos consensos básicos. Y uno de ellos es el presidente de la República. Entonces me parece que ahí hay un tema que vamos a ver cómo la Argentina lo resuelve. ¿Cómo llegamos en ocho años a la matriz verde? Bueno, dicho esto, quiero plantear algunas cositas. Tengo enormes coincidencias con mi amigo Daniel Montamart en las cuestiones energéticas y en las cuestiones políticas. Como ustedes saben, hablábamos en la misma ideología partidaria, inclusive. Ahora, yo creo que el tema de la sustitución de carbonos por gas natural que es consenso mundial y que lo plantea magistralmente Francisco en la Udato Si. La Argentina fue pionera y lo hizo el ano en los 80. Consumimos más de lo que teníamos más y reemplazamos lo que teníamos menos y sin incrementar la producción de petróleo y no nos autoabastecimos de energía porque el gas reemplazó al fueloil en las centrales, al gasoil y al fueloil en las industrias y al GENESEI y a todo lo que ustedes conocen. Entonces la Argentina difícilmente puede seguir sustituyendo, pero ya es la Argentina un ejemplo en el planeta Tierra en el cual el 50% de ecuación energética es ya gas. No es Estados Unidos donde el gas es el 25% y el carbón todavía se resiste. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío en el gas? ¿Reemplazar el gas importado? Ese gas importado lo tenemos que reemplazar por gas nacional y ese reemplazo tiene que ser a un costo más barato que el gas importado y esto es lo que va a poner contento a la Unión Industrial. Si yo reemplazo el gas industrial con un costo más caro, la Unión Industrial se va a quejar y con absoluta razón. Bueno, acá tenemos un problema también que nos lleva a una cuestión central. Vaca muerta es un recurso, no una reserva. Yo creo que esto se confunde. Acá tenemos una labor didáctica por hacer. Sería una reserva si yo la puedo movilizar con las tecnologías actuales y a los precios del mercado. Y esto ahora no ocurre. tenemos una movilización con subsidios hacia las petroleras. Esta movilización nos permite ser optimistas pero nunca tenemos que olvidar que es una movilización subsidiada. Estoy preocupadísimo por las declaraciones del señor Darré, que es el gerente general de la compañía Mixta y BF, que ha dicho que en el año 2021, la nación de ayer y entrecomillado, se termina la importación de Bolivia. No me olvido que estoy hablando en el CARI y pienso que esto lo debe haber intranquilizado el presidente EO y merece una declaración porque hay un contrato vigente hasta 2026. Y Bolivia es un país mediterráneo donde al único que le puede vender el gas es a Bolivia o a la Argentina. A Brasil, digo, a Brasil o a la Argentina. Bueno, creo que ahí hay un tema que merece una aclaración profunda respecto a ese futuro. Bueno, dicho esto, digo que soy optimista que en ocho años vamos a tener la matriz darle. Bueno, eso lo va a explicar el ingeniero Obedón. Pero tengo una matriz una matriz ahora voy a dar mi opinión sobre la matriz futura. Yo creo que la matriz futura se tiene que articular alrededor de la propuesta voluntaria del acuerdo del país. Nosotros vamos a bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030 en 102 millones de toneladas equivalentes de anidrio carburero. Para lograr esto necesitamos reducir el consumo de hidrocarburos y carbón de energías carbonosas en alrededor de 32 millones de toneladas equivalentes de petróleo por año. Esto es un dato. Tenemos que consumir internamente menos carbono. Ya carbón no consumimos. Cuando decimos menos carbono es menos hidrocarburos líquidos o gaseos. De forma tal que si nosotros producimos mucho gas o mucho petróleo lo único que nos queda es venderlo en el mundo al precio que el mundo lo puede comprar. Es el precio internacional. Y esto es un desafío realmente mayor. Bueno, yo termino diciendo esto. Creo que es muy importante la creación de la Secretaría de Planeamiento que encabeza el ingeniero Redondo. Hecho atribuible al presidente Macri. Porque todos los presidentes anteriores no hicieron este hecho. Creo que es muy importante que a fin de año va a haber un plan energético según nos ha informado el propio ministro en una reunión privada que tuvimos la semana pasada y que ese plan energético va a contestar tus grandes inquietudes. Es decir, a través de una forma cuantitativa y transparente que podrá ser acordado y discutido por unos conocidos. Y creo que es muy importante señalar y termino con esto que el gobierno del presidente Macri hizo un giro copernicano respecto a cómo entrar energías renovables y energías renovables no convencionales acá que lo veo a Luis Rotaeche es una forma que cambia la forma en que Argentina venía intentando este tema. Entonces me parece que se puede ser optimista pensando que muchas que está muy bien tu planteo y que muchas de tus incógnitas a fin de año van a tener digamos la posibilidad de ser analizadas en blanco y negro en este segundo round que propone nuestro querido amigo presidente. Bueno, muchas gracias. Gracias Jorge. Bueno, justamente me pidió la palabra el encargado del tema de las renovables en el Mosconi que es Luis Rotaeche aquí le veo el lado